hola hola muy buenos días hoy vamos a ir a un mercado navideño en donde una amiga mía está vendiendo sus galletas anoche yo fui a su casa para ayudarle a grabar algunos reels para instagram muy divertido la verdad y luego voy a quedar con carmelo el corte de jamón y músico estoy súper agradecida que él quería que trabajar conmigo en este proyecto os voy a enseñar pronto y por la noche tenemos el cumpleaños de emmy si me hay seguido por más que un año sabéis que yo vivía con emmy en salamanca es la razón porque johnny yo nos conocimos todos somos personajes vale pero quién es lo más personaje no lo sé voy a vestirme para salir no sé si voy a poner un térmico porque el porcelona y no hace tanto frío hace un poquito pero está bien cuando sale a sol qué guapo ¡Gracias! Acabo de llegar a casa Vamos a comer Johnny me ha dicho que está en camino Y también con Emi Y puede ser Jenny también Vamos a ver Entonces vamos a ver un cumpleañero ¡Ya! ¿A dónde estamos? En Salamanca ¿En Salamanca? En Cataluña ¡En Cataluña! Vamos Carmelo Esperándonos Algunas galletas Espaciales Eso ¿La compartimos o...? No, no compartimos Todo para ti ¿Qué tal? ¿De cuánto dinero estamos hablando? 6,900 6,900 ¡Sí, 900 euros! Desde luego quedaba con Carmelo con quien hemos acabado el proyecto del video para decir Feliz Navidad a la gente que acabamos de subir también, que la verdad es que un proyecto muy bonito que nunca pensaba que yo participaría en un proyecto, algo así, para grabar un video musical para alguien, así que algo muy diferente, nuevo, que me pone muy fuera de la caja de confort. Ahora voy a casa para cambiarme, sentarme un poco tranqui, porque acabamos en un tienda de guitarras también, y Carmelo estaba tocando una guitara, hecho de una coreana, que se casó con un músico que toca la guitara, pero estilo flamenco, así que nada. ¡En casa! Esta mañana vamos a la playa de San Sebastián en Barcelona para ayudar con una limpieza de la playa. Jhonny es un poco más alto que yo, así que siempre tengo que ajustar el asiento, y él también. ¡Vámonos! Me gusta la vida, y donde no ciebe el viento. Tira a la derecha hacia el carrero de Aragó. Solo un rayo del sol Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo, pues quien Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no duro mi power Te burlaste de mí ¡Qué asco! Chicos, hay que trabajar un poquito más, eh. Hay que trabajar en Barcelona. ¡Vamos! No, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Eso es fácil Tantas estrellas brillan Y Martín Más para mientras lo vea Nada me rompe No, no, nada me rompe ¡Vamos! ¡Vamos! ¿El contraron no es mi dejo en Barcelona? ¿Pasaron? ¡Vamos! 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 Bueno, hemos hecho el evento de surf rider Y he hecho una mini compra en un mercado Dedicado para el activismo y inclusión de mujeres Especialmente los más vulnerables en Barcelona así que ahora voy a mover al coche y vamos a comer para celebrar el cumpleaños de Ami. ¡Hay que encontrar un sitio de parking! ¡Nos vamos! Dentro de 200 metros, tu destino estará a la derecha. ¡Woo! ¡200 metros! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Nos vamos a comer! Vamos a encontrar a Johnny. Me decía que está fumando en uno de los bancos. ¿Qué banco puede ser? No lo sé. ¡Woo! 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 ¿Quién tenemos aquí? ¿Qué tal? ¡Woo! ¡Woo! Eso es un regalo para su casita hermosa para poder sentarse. También se puede utilizar en el camino. Se cansa, se sienta y ya está. ¡Es perfecto! Pues nos llevamos al coche y ahora a comer. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué rico! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal el autobús? Por Epico ¿Las esquinas? ¡Ahí a lo que voy! ¡Hola Pepe! ¡Sí! Ahora estoy mirándolo con otra visión ¡Pará! ¡Discoteca! ¡Venga, sí! ¡Ves la censurista! ¡Venga, pásenlo! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Ahí vamos! ¡Ah, mirá! ¡Fue buenísimo! ¡Mira los sobros! ¿Armemos un ciruflé? ¡Vamos! 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 ¡Oh, guau! ¡Gracias! 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 ¡Hola! pero no está dejando el padre de ti la presentación no es súper buena pero sería... ¿por qué? porque quiero reírte la música 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 los Esta es una milanesa, esto es una milanesa